Estás viendo KTLO, KTLP, ahora, No te alertas, Telemundo. Hola, gracias por acompañarnos, soy Richard Fernández y esto es No te alertas, Telemundo. La oficina del Aguacil del Condado del Paso emite una advertencia sobre una estafa telefónica, utilizando lo que parece ser un número oficial. La persona que llama pide dinero para impuestos atrasados o cuentas escolares. El número que sale es el 719-390-2000. Investigadores dicen que la persona luego amenaza con emitir una orden de arresto si no paga el dinero. Una app llamada Spoof Card permite que una persona use cualquier número telefónico para hacer una llamada, en este caso con la intención de robar dinero. Si usted tiene información sobre la estafa o ha sido víctima, contacte a la oficina del Aguacil. Amigos, gracias por acompañarnos, visítenos en telemundosurco.com. KTLO, KTLP, Telemundo, su noticiero en el sur de Colorado, donde las noticias son lo primero.